Para seguir en temas de alimentación y sobre todo sana, siempre nos acompaña en nuestro programa y en esta oportunidad el lunes, la única inconfundible y sobre todo que tiene belleza interior y exterior, que es Karencita Ferris. Karen, bienvenida, mi amor. Gracias por eso. Hoy le quité el cupo a Catalina. Ah, sí. Porque el que pierde su silla se va para Washington y me quedo yo con Karen. Así es. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante sobre todas aquellas personas, y me incluyo, que tenemos cierta particularidad y sobre todo cierta curiosidad con los jugos verdes, mi Karen adorada. Sí. Mitos y verdades de lo que puede pasar con los jugos verdes. Entonces, yo voy a arrancar por el inicio. Dicen por ahí que los jugos verdes son regios cuando uno se los toma supuestamente para adelgazar. Entonces uno coge y ¡pum! y le mete uno 40 frutas y cosas verdes y se lo toma y dice uno, eso empieza uno a coger como otra forma. ¿Eso es cierto o es mentira? Bueno, Hernán, eso es falso. Les cuento un poco. El jugo verde, cuando hablamos de jugo verde, es verde. Muchas personas cometen el error de ponerle cinco frutas llenas de azúcar completamente, que entre otras cosas los jugos verdes no pueden llevar todo tipo de frutas. Cuando hablamos de jugos verdes detox o que nos ayuden como complemento de una buena alimentación para adelgazar. El jugo verde no es una dieta adelgazante. El jugo verde es un complemento cuando uno quiere cambiar hábitos alimenticios y para ver mejorías en su cuerpo como ayudar a desinflamar, ayudar a depurar el colon, ayudar a la retención de líquidos, desintoxicar nuestro organismo. Ese es el fundamento de los jugos verdes. Yo voy a hacer como lorito para repetirle sobre todo a la gente con base en lo que usted va aprendiendo de ti. Entonces, ojo, número uno, el verde no implica que todo lo que haya en ese jugo sea verde y especialmente frutas. ¿Estamos de acuerdo? El verde implica que debería ser verde, sin embargo, la piña no es verde, pero la piña es una fuente de fibra y tiene tantas cosas tan buenas para la salud. Pero no entra dentro las propiedades del jugo verde como tal. Claro, porque es diurética, es fibra, o sea, ayuda a depurar, es depurativa y es diurética y desinflamatoria. Lo que tengo también entendido sobre lo que estás diciendo es que no hay que mezclar demasiadas frutas con demasiadas verduras, sino entre menos en las que son más potentes. Yo siempre recomiendo a la gente una fruta, a mí me gusta particularmente la manzana verde o la piña, para mí son la base. Hay gente que le pone como base en vez de agua naranja, la naranja es altamente en azúcar, entonces yo prefiero combinarlo. Si requiere agua, si requiere más líquido el jugo, ponerle agua, pero no combinarle más frutas. Tú trajiste algunos elementos para entrar a la práctica, sobre todo a aquellas personas que nos están viendo y que nos encantaría tener ese juguito verde preferencialmente en las horas de la mañana. Entonces, manos a la hora, si te parece. Mira, preferencialmente en la mañana, Hernán, y en ayunas. Me gusta primero siempre cuando me levanto tomarme mi jugo verde porque siento que el cuerpo lo asimila mejor. Ok. Adicional, que siempre es bueno tomarlo antes de 10 de la mañana porque todo lo que nosotros consumimos, que sea diurético y que sea con fibra, el cuerpo nos evoluciona mejor, el cuerpo lo recibe mejor en la mañana. Si vamos a tomar ese jugo verde en la tarde o en la noche, vamos a estar levantándonos muchas veces al baño a orinar. Entonces, no es bueno porque vamos a estar despertándonos y no vamos a tener un sueño efectivo. Y lo otro es ese jugo fresquito. Fresquito. O sea, hacerlo a primera hora y no dejarlo en la noche reposado en la nevera. No, no, no. Es hacerlo fresco y fresco tomar. Muy bien. Con todos los vegetales lavados. Vamos a empezar. Este jugo verde que vamos a preparar hoy es detox, es diurético, es desinflamatorio y es depurativo. Ayuda incluso para que el estómago se nos siente un poquito, si tenemos problemas de gastritis, eso nos ayuda a calmar el estómago. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Un cuarto de pepino. Ok, pepino con hombro. Pepino con hombro, exactamente. Vamos a partir un poquito aquí. Ok, un cuarto de pepino. Lleva un centímetro de jengibre que es desinflamatorio. El pepino es altamente hidratante. Ok, jengibre. Lleva apio. Apio. Dos tallos de este tamaño de apio. Con todo y su piel, ¿no? Con todo y su piel, exacto. Porque mucha gente dice que no hay que pelar con la nadie. No, no, así tal cual. Muy bien. Dos palitos de apio. Lleva piña, una rodaja de piña que yo aquí la partí en cuadritos. ¿Perolera o no perolera la piña? Piña perolera. Sí, es que hay una piña que se llama la piña perolera en Colombia. Bueno, yo la compro como piña. Para la niña. Para la niña. Y para los niños también. Sábila, esta cantidad, la sábila es el cristal. La sábila hay que pelarla muy bien y dejar solamente el cristal. Claro, la sábila originalmente es así. Sí. Pero obviamente no vamos a ponerle, solamente necesitamos el cristal. Listo. Muy bien. La sábila. Suena bueno. Espinaca, más o menos una taza de espinaca. Yo aquí voy a agregar la cantidad correspondiente a una taza. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a agregarle limón. La espinaca tiene hierro, nos da energía. Un limón. Es antioxidante también, ¿cierto? El limón es un gran antioxidante, tiene vitamina C adicional. Cuando yo coloco sábila, a mí me gusta mucho usar el limón para quitarle ese amarguito a la sábila. Ok. Porque si no, pues es difícil. Ya. Y lo otro que necesitamos es una pizca de cúrcuma. Una pizca de cúrcuma. Cúrcuma es gran antioxidante. Y aquí le vamos a poner más o menos media taza de agua. Ah, solamente media, para que el zumo realmente... Sí, media taza de agua, sí. El zumo de la taza. Sí, solamente nos interesa. Ojo, Hernán, otro mito. Karen, es que yo tomo el jugo de apio así en el extractor. Eso no es un jugo, es un zumo de apio. El jugo es lo que lleva la fibra de la fruta o la fibra del vegetal. Ok, ya. Aprenda. Bueno, muy bien. Mira, esto a mí me da una energía, Hernán. Hay gente que dice que hay que echarle, por ejemplo, un poquito de azúcar o de esplendor. No, permita Dios. Lo dicen, dicen. Que lo dicen. Mito. Falso. Falso. Completamente. O sea, vamos a poner... Y ya, entonces vamos a colocar... Mira, que salen prácticamente casi dos vasitos. Sí, de esa medida porque la idea era para que tomemos aquí y le demos verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde, mira. Perfecto. Divino. Entonces, recomendaciones especiales. Recordando una vez más, mi querida Karen, es muy importante entonces la mezcla. Pero vas a tomarlo, ¿no? Voy a tomarlo, sí, señor. Pero contigo. Bueno. Ya saben ustedes, este jugo regularmente en ayunas. En ayunas. Recién hecho. Recién hecho, así como lo hicimos, enseguida tomarlo hasta máximo media hora. Ok. ¿Ok? Y con esto no es que uno engorde. No, ayuda mucho. O sea, me van a decir, Karen, fíjate que he eliminado más líquido desde que estoy tomando el jugo. Claro que vas a eliminar más. Vas a sentirte con más energía, vas a sentirte mejor, pero no lo uses como una comida porque no es dieta. Y sobre todo que hay que tomarlo uno con buena actitud. Con buena actitud. Con buena onda. Este es un jugo que libera, desintoxica, todo. Bueno, entonces, antes de brindar, quiero decirte que... En estos instantes tenemos mucha más información, entre otras, una tienda virtual para ropa usada que hay en Colombia. Y también el doctor Ortiz, que nos viene a hablar de la obesidad. Un tema que me encanta. Salud. Buena semana para ti. Salud, Hernancito. Gracias. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? Anímate y suscríbete con nosotros. Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube.